Sola, 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 ya sale Baila con mucha maldad y quiere que yo me le pegue Que yo le baile y me le pegue Una moranda de autique Un baile en sucro, el blunt y el clipe Me le pego y me le pego como si fuera un estique La casé, la casé como un cacique Están hallando por mi ticket Aquí todo el mundo se está en busca de su ticket Que sale guía autique Que no tienen drama y se ponen pa' su ticket A mí me lleven por mi ticket Aquí todo el mundo se está en busca de su ticket Que sale guía autique Que no tienen drama y se ponen pa' su ticket A ella le gusta de la buena Santa que controla la favela Una nota verde pa' volar como cometa Me ponen la venda, pa' que no la vea El humo le afecta, perra pilonera Dale a la meta, si te meto esta Te doy de la cuenta pa' llevarlo donde sea Otra lo intenta, pero no te llega Donde hubo fuego, tenisa se queda Sola, 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 sola ya sale Baila con mucha amaldad y quiere que yo me le pegue Que yo le baile y me le pegue Sola ya sale Baila con mucha amaldad y quiere que yo me le pegue Que yo le baile y me le pegue Camellando por mi ticket Aquí todo el mundo se está en busca de su ticket Que sale guía autique Que no tienen drama y se ponen pa' su ticket Camellando por mi ticket Aquí todo el mundo se está en busca de su ticket Que sale guía autique Que no tienen drama y se ponen pa' sus tickets Le gusta llegar tarde Hasta que le doy parles Pa' que se arrebate Por lo bate Comparto el Amazonas que me lleva a Hong Kong Ella es mi chuletán que voy a comer hoy Comparto el Amazonas que me pone King Kong Ella no te mira si tú no tienes el coin La tengo loca, loca, loca por mi crema Usa tu destreza, vente, mami, juguetea Me lo mueve como que está en la aldea No está en replay al que le pide de vuelta Ella me cela porque yo le doy candela Se pone así porque me quiere pa' ella Certificado con su lengua y ya me sella Si me veo de re o de una se me acercó Camillando por mi ticket Aquí todo el mundo se está en busca de sus tickets Que salen de boutique Que no tienen drama y se ponen pa' sus tickets Camillando por mi ticket Aquí todo el mundo se está en busca de sus tickets Que salen de boutique Que no tienen drama y se ponen pa' sus tickets Música 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 Gracias por ver el video.